ok vamos para allá adentro y vamos a ver qué onda que fue eso escuchaste ese golpe es pelo de mujer oh my god eso nunca pasa bro eso nunca pasa oh oh my god what's up family bienvenidos a un nuevo episodio en la noche de hoy me encuentro en el palacio piria si lo dije bien ya pero no vengo solo porque en la noche de hoy me acompaña germain extremo su familia y a este lado me acompaña miguel ferrari ya y no es bugatti es ferrari tan este lugar está sumamente escalofriante mucho antes de nosotros haber empezado esta investigación que vamos a empezar estuvimos haciendo en vivos aquí así que pueden visitar a germain extremo claro su tiktok y también su youtube vayan y suscribas en familia también puede seguir hacia el hombre en instagram miguel ferrari ok vamos para adelante familia aquí alegadamente se ve una mujer en el área del balcón muchas personas han tenido bastantes experiencias paranormales verdad viendo una mujer que se ve de blanco caminando por aquí no tan solo eso que también han encontrado personas aquí dentro es un lugar sumamente activo sumamente interesante y ustedes van a descubrir con nosotros de qué se trata este lugar porque de verdad sinceramente está a otro nivel así que familia no se despeguen dejen sus comentarios ustedes ven algo si ustedes escuchan algo así que comencemos con esta jodienda ahora en la inquietud de la noche a las orillas del río de la plata se encuentra un palacio olvidado por el tiempo un lugar donde la realidad y el mito se entrelazan en un baile macabro bienvenidos al palacio piria en puntalara buenos aires un lugar donde la oscuridad y el misterio se encuentran construido a principios del siglo 20 por el enigmático empresario uruguayo francisco piria este palacio alguna vez fue un símbolo de riqueza y poder sin embargo hoy no es más que una carcasa vacía un testigo silencioso de tragedias que se niegan a ser olvidadas pero el palacio piria guarda más secretos de lo que se ve a simple vista las tierras donde se alza este palacio también fueron el escenario de una tragedia temprana luis castells un hombre atormentado por sus propios demonios decidió poner fin a su vida aquí mucho antes de que el palacio fuera construido su espíritu dicen aún permanece atrapado un eco de desesperación que nunca se desvaneció dicen que los muros del palacio piria esconden más que simples recuerdos cuentan que una joven mujer consumida por un amor imposible decidió acabar con su vida en una de sus habitaciones su espíritu dicen aún vaga por los corredores una sombra eterna atrapada en un lamento eterno y luego está la niña perdida durante un tiempo este palacio fue un orfanato un refugio para aquellos que no tenían a dónde ir pero la tragedia no tardó en hacer su aparición una pequeña niña falleció en circunstancias misteriosas y su risa aún puede escucharse en los pasillos vacíos su espíritu inocente pero inquietante parece buscar consuelo en un mundo que ya no le pertenece el orfanato también fue testigo de la muerte de un mayordomo asco durante un robo su espíritu protector y vigilante ronda el palacio cuidando de lo que una vez fue su hogar algunos dicen que no han visto una figura oscura que aparece en las noches más frías siempre observando el palacio piria no es sólo una ruina más es un lugar donde el tiempo se ha detenido donde las almas de los muertos se niegan a partir un lugar donde los vivos sólo son visitantes en un reino de sombras y ahora en la oscuridad de la noche es momento de desvelar los secretos que este lugar esconde estoy a punto de cruzar la línea entre la realidad y lo paranormal vamos a entrar al palacio piria si todo lo que se ha contado es cierto esta noche podríamos enfrentarnos a los ecos del pasado a los espíritus que todavía deambulan en estos pasillos olvidados bueno familia vamos a ir entrando aquí al palacio piria lo dije no puedo creerlo estamos entrando por la parte de abajo este o sea lo que es el sótano y aquí tuvimos cosas muy interesantes que nos estuvo sucediendo aquí en esta área bueno yo diría que en toda la casa nos estuvieron sucediendo cosas esta es la primera vez de ustedes aquí verdad así es primera vez acá para la cio piria bueno estuvimos como no lo dijiste anteriormente estuvimos acá haciendo un live en youtube pasaron cosas pasaron cosas acá el amigo miguel con el costo y ahí estuvo el amigo bruce jay con el con el ghost talker y hubo una conexión ahí con bueno es un lugar que tiene más de 40 años abandonado bueno pasaron cosas obviamente personas acá fallecieron unas condiciones naturales y otras en condiciones dudosas ahí está la amiga con miguel que puede contar un poco más no nos olvidemos también de lo que nos pasó en este área el ruido fuerte no pedimos que se escucharon se escuchó un ruido fuerte la persona parada acá justo atrás de dónde está parado bruce y bueno lo que me pasó a mí acá cuando fue el nenito que vio el nenito y salí corriendo porque digo a esta hora un nene que hace acá adentro claro si no te no tiene lógica y después bueno la parte de la cocina que fue donde me empecé a sentir mal que que en la auto también tú ya dijo hospital claro sentir mal con sí sí aquí aquí suceden muchas cosas de verdad al parecer desde que entramos pues estuvo muy activo y pues hay un área en específico que estuvimos entrando aquí que yo no sé si ustedes se recuerdan que había pelo sí acá ahí fue acá acá la parte de acá también igual vamos a contar la historia que sí sí porque este contexto mala vida familia mala vida contexto en este lugar en el año 2000 se encontró una chica que supuestamente fue si la encontraron claro la encontraron está ahí y en cuando encontraste el pelo también ok vamos para allá adentro y vamos a ver qué onda tú como tú te sientes sobre lo paranormal tú crees o no yo estoy en la línea entre querer y no creer antes no creía pero te sucedieron cosas que te sucedieron cosas de casualidad que en mi primer vídeo mi primera exploración acá en buenos aires cuando llegué fui al museo al hospital ESMA que tiene una historia muy muy turbia acá y la verdad es la primera vez donde tuve un contacto que me palmearon me dieron una palmeada en la espalda luego escuché pasos todo está ahí en el vídeo y la verdad fue una experiencia que hasta ahora no entiendo que me sucedió que fue lo que sucedió y quién estuvo ahí conmigo acompañándome en esa exploración desde eso entonces empezaste a como que a abrir las puertas a las posibilidades de que exista antes estaba negado ahora empecé a dudar wow o sea y cada vez te suceden más cosas que te hacen como que te hacen tener un open mind sobre lo que es lo que es bueno ah y otra cosa más cuando puso cuando puso germain los puntos que se veía como que algo había oh sí 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 claro que pusiste el láser allá allá este germain puso el láser y se veía como que algo salía y eso normalmente es como que hay algo o sea que hay algo de frente claro es como una masa ustedes entienden aquí está el pelo familia no no es pelo público ni cosa que se parezca es pelo de mujer y aquí falleció una mujer aquí en contra mayor porque como tiene como cara yo tengo cara así que familia encontramos esos esos pelos ahí este y pues no se bueno es raro porque la mujer la encontraron en esa área por ahí ahí en esa área por ahí contra una mujer hoy hoy este y nada tuviste un niño también claro estábamos aquí estábamos en el otro lado pero yo de aquí tú estabas en esa área por allá y claro vi una mujer bueno una mujer me pareció porque era el otro como de una mujer por esa área por ahí no se fue raro porque era como que muy blanco después del ruido ese fuerte que se escuchó apenas escuchó eso fui a ver qué era y vieron a la vista a la persona parada por lo menos ahora se está sintiendo tranquilo así que vamos a este a vamos a poner uno de los artefactos aquí a ver si familia aquí lo que tengo conmigo es básicamente es rampa si ustedes siguen mi canal ustedes saben lo que es esto si algo se acerca a esta antena va a detectar también la temperatura y no tan sólo eso sino que a través de las luces nos va a dejar saber de que hay algo alrededor ok así que vamos a ver antes que nada antes de irnos si hay alguien aquí por favor podría acercarse a ese artefacto que está ahí no tengas miedo en tocarlo solamente nos va a dejar saber si estás aquí con nosotros no vamos a escuchar porque eso hace un si escuché si no si yo quiero que ustedes vean familia que si ustedes tocan esto no se activa así que vamos a irnos alejando activa lo vamos solamente tiene que tocarlo será que podamos escucharlo cuando estemos en el lado de allá que tú haces si eso se activa uff tienes una grabación pero una captura pero épica eso se me ha activado en lugares abandonados hermano en lugares donde han pasado muchas cosas de verdad hola si estás aquí por favor toca la antena que tienes artefacto allí por favor no tengas miedo no te va a hacer daño si vamos a cualquier cosa escuchemos venimos si vamos a cualquier cosa escuchemos venimos y la mujer la ven en todo esto aquí o no verdad esto es de terror aquí esto es como una pesadilla y te pone a ver es normal que uno vea hola si hay alguien aquí por favor podría hacer algún tipo de ruido escuchaste eso si 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 hay alguien aquí mano con nosotros escuchaste como que alguien arriba ¿verdad? como que un paso como que están caminando acá estamos solo aquí nosotros hay alguien aquí sabe literalmente un ser humano si no ni Spiderman suba hasta allá estamos escuchando ruidos allá arriba familia ahora ahora escuchas 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 esta es nuestra habitación esta es esta parte de aquí no sé no sé pero como que se siente más tenso ahora acá no no estaba así la sombra pensé que era una persona aquí detrás sí hola si hay alguien aquí por favor podrías dejarnos saber que estás aquí ok escuchaste escuchaste no hay como ahora la quemada si no hay como ahora la quemada si no hay como ahora la quemada bueno dejamos el rampo en el otro lado familia vamos a ver si ¿estás bien? no la linterna se me fuegó ¿estás teniendo problemas con la linterna? si oh no al parecer este Jeremiah está teniendo problemas con la linterna y si si algo aquí se siente más tenso que hay adentro si voy a buscar el si si voy a buscar el vamos a ponerlo acá ¿va bien? si 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 ahora si ahora sí hola voy a activarlo de nuevo a ver si no ahora sí que hay algo aquí ahora sí hay algo aquí vamos a ver si escuchaste ese golpe vamos a ponerlo de nuevo ok ya podrías activarlo de nuevo por favor oh my car yo por favor podrías tocarlo de nuevo déjanos saber que estás aquí vamos wow no todos nosotros yo no todos nosotros pero como que el plástico, como que no va, ¿no? Sí. Dale por tercera vez, para que termine confirmado que está acá. ¿Podrías activarlo de nuevo para dejarlo saber que estás aquí, por favor? Dejarlo saber que estás aquí. Se siente tan tenso aquí que no es. Gracias. Vamos, activarlo. ¿Será que puedes activarlo? Loco, tengo escalofríeo en todo mi cuerpo ahora mismo. Está pisando, está pisando. Ese eres tú. Si eres tú, por favor, activa el Rampod. Tócalo. Por favor. Estoy confundido. Estoy confundido. Sí, porque no entiende. Nunca ha tenido la oportunidad de bregar con algo así. ¿Dónde está la luz roja? Decirle. Estoy con la luz roja. No debería ver. ¿Podrías tocar donde esté esa luz? Vamos, como lo hiciste al principio. ¿O soy yo? Se escuchan pasos arriba. Sí se escucha. Vamos, activarlo. Todos nosotros. Todos nosotros. Todos nosotros. Volví y dijo lo mismo. Eso fue lo que comentó ahorita, ¿no? No somos nosotros. No somos nosotros. No somos nosotros. No somos todos, dijo el otro. ¿Será que los pasos no son de ellos, sino de otra persona? Lo que escuchamos. Claro, en este dijo, no somos nosotros. Y del anterior dijo, no somos todos. ¿Y quién es entonces? Si eres la mujer que se ve aquí, por favor, ¿podría tocar la antenita que está ahí, donde hay una lucecita roja? Estoy confundido. Estoy confundido. ¿Estoy confundido? ¿Confundido por qué? I want to break faces on the pavement. Desagradable. Desagradable. Es como que no activó de nuevo, ¿viste? Vamos, por favor, activa ese objeto que está ahí. Tócalo, donde está la lucecita roja. Déjanos saber que estás aquí. Solamente tienes que tocar. Desagradable. ¿Otra vez? ¿No te gusta? Estoy confundido. ¡Otra vez! ¡Bro! ¿Qué es eso que se escucha? Si, acá tiraron algo, acá es una piedra. No me digas. Joe, yo sé si tú llegaste, tú escuchaste sobre este lugar lo que ocurre. Claro. Tú escuchaste de que aquí ocurre actividad poltergeist. Claro. ¿Será que esta persona que está acá falleció y no lo supo? O no sabe que está muerto. Está confundido y no entiende su plano, el plano en el que está. Claro. Ahora que estamos pensando en esto, a ti te salió varias veces cuando estabas haciendo el live, poseído y todo eso. Sí. Estoy confundido. ¿Otra vez? Sigue con eso. ¿No será que la persona que falleció, falleció poseída? Puede ser. Puede ser en teoría. Claro, porque si ocurre actividad poltergeist, esa es una de las razones que puede ser, ¿me entiendes? Una posesión o algo así, quiere decir que es algo que puede ser demoniaco. ¿Y a vos cuando tenías en el tuyo también salió varias veces algo de demonio? Claro. Cosas así. Claro. Sí. Usted está saliendo en eso. Y cuando uno entra al lugar, hay un pentagrama dibujado también. Sí. Lo cual. Una por casualidad. Exacto. Hola. Por favor, déjanos saber que está aquí. Toca eso que está ahí al frente. Manifiéstate, por favor. Uy, eso fue. Miren para de todos lados. Lo voy a tocar, lo voy a tocar. Eso fue directo. Miren para de todos lados. Tendré la visión nocturna para que mire para allá. ¿Se ve? Se ve algo, pero no... ¿En Night Show no tienes nada? Mira. Déjame ver si puedo. Láser. Hola. Sí, sí, se escuchan pasos. Una cosa increíble. Vamos, activa ese objeto que está ahí. Dale, la lucecita roja. Toca esa antena. Vamos. Todos nosotros. Déjanos saber que estás aquí. Y esto funciona. ¿Eh? Se encuentro. Sí, sí. Estuvo. Estuvo acá. Che, donde vimos a las nenes. Donde vi al nene ahí en el baño. Sí, sí. Podemos ir ahí, ¿no? Claro. Que si vamos un rato, nos quedamos ahí un rato. Bueno. ¿Cómo sabes que está ahí? Sí. Está funcionando, ¿no? Sí, está funcionando. ¿Y por acá abajo fue, verdad? No, por acá, ¿verdad? No, el así fue por allá. ¿Qué dijo? Por favor, vete. O sea, no le gusta que... Por favor, vete. Sí. No le gusta que nos comuniquemos con él o con ella. Fuimos por el medio con Shell, ¿no? ¿Ya fue por acá? Por acá. Sí. Sí. Lo más que me extraña es que se prendió, ¿viste? Claro. Y después... Se fue entonces. Sí, se fue, se fue. Y después empezó así. ¿Se fue o se movió del lugar? Claro. Yo creo que se movió del lugar. Por favor, vete. Acá fue, ¿qué? Acá fue cuando lo vi. Claro, acá. Ahí fue cuando lo vi. Aquí fue que tuviste el niño. Sí. Y lo que se fue por acá, corrí, se metió, lo corrí y ya desapareció. Ok. So, podemos ponerlo aquí entonces. ¿Puedo decir? Sí. Apártate. Uh. Si algo toca, se va a activar como una musiquita, ¿viste? Si algo... ¿Tocan? Sí. ¿Sabes? Uh. Hola. Si hay alguien aquí, podría activar cualquier de esos objetos que estén ahí. Eres el niño que se vio aquí hace un ratito. Por favor, comunícate. Ahí tienes unos artefactos. Yo sé que te gustan las luces, la música. Sobornado. Sobornado. Déjanos saber que estás aquí, por favor. activa cualquiera de esos objetos que están ahí. Sí. ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Nos podrías dejar saber cómo te podemos ayudar? No tengas miedo. No te vamos a hacer daño. Está más tranquilo ahora aquí. Acá sí está tranquilo. Está tranquilo. ¿Aquí fue donde tú te sentiste mal o fue en el otro lado? En la cocina. En la cocina me sentía mal. En la cocina fue donde me sentí mal. Del otro lado sería. Sí. Ahí sí me sentía mal. Acá no tanto. Acá vive donde vive el niño. Estatua. Estatua. Y bueno, una casa de millonarios. Posiblemente había una estatua o algo, ¿no? Capaz, ¿no? Si tenés razón eso. Sí. Seguro que había acá adentro. Y sabiendo cómo eran los millonarios, que eran locos con esas cosas así, con las estatuas. Sí. Sí, acá sí. Acá sí. Vamos. Déjanos saber que está aquí. Activa eso, por favor. Voy a contar hasta tres. Uno. Dos. Tres. Actívalo. Por favor. Viste que algunos lo provocan feo. Sí. Y no sé si te conviene hacer eso. No, porque no se lo callas aquí. Y más si hicieron cultos satánicos y todo eso. Vamos, te voy a lanzar un reto. El reto es que toquen la antena que está en ese objeto ahí, que tiene la luz roja. ¡Oh, my God! ¿Qué? No puede ser. No. No puede ser. No puede ser una cosa así. Justo estaba hablando. Justo. ¿Qué? Dijiste de los cosas, ¿cómo se llama? De los ritos que hacían acá. Sí. Sí. Los rituales satánicos. No puede ser. No. Entonces acá lo estamos enfrentando es a otra cosa. Y no a una persona. Sí. Claro. Dicen que los chicos, cuando son chicos, también hay que tener cuidado. Cierto. Siempre dicen. O sea que posiblemente lo que tú viste no era un niño. Puede ser. Era algo con forma de niño. Eso. Eso. O sea que estamos hablando de que... No quiero decirlo. Tal vez. Tal vez te dijo. Tal vez te dijo. No puede ser, bro. Tal vez. Ok. Este... No puede ser. Eh... Coincidencia. No. Oh. Esto es tan emocionante. Escuchar estas cosas así. Um... Ok. Toca la antena. Actívalo. Solo te diré que no vas a usar mi energía. Mi energía para manifestarte. Ah, ah. No. Ni la tuya ni la de nadie. Ni la de nadie, claro. Por algo le pones ese aparato para que se manifieste en ese aparato. Exacto. Ahí está. Decirle que es para que le dé fuerza. Ahí está. Toque ese aparato que le dé fuerza. Vamos. Podrías acercarte y tocar ese objeto que está ahí. Ese aparato que está ahí. Donde hay una luz roja. Vamos. Demuéstranos que estás aquí. Quiero irme. O sea, y si tal vez es un niño, que a lo mejor pues... Dudo que sea un nene. Yo dudo. Te quedaste sin materia. Oh. Oh. My God. Eso nunca pasa, bro. Eso nunca pasa. Eso nunca pasa. Tienes que levantar el celular para que eso suceda. Sí. Tienes que levantar el celular para que eso suceda. No puede ser. Es que no puede ser. No puede ser. Tú viste que yo tuve que levantar el celular para que eso sonara. Claro. O sea, tú me estás diciendo que algo levantó el celular. O lo tocó mínimo. ¿No? No, tiene que levantarlo. Es la única manera que sorprende. Básicamente tienes que... ¿Qué fue eso? Chau. No puede ser esto, de verdad. ¿Podrías hacer eso de nuevo, por favor? Pero justo fue cuando apagué todo. Y cuando lo retamos también, ¿viste? Cuando lo retaste fue. Te reto a que lo hagas de nuevo. Por favor. Voy a ser un poco amable. ¿Será que podrías hacerlo? Vamos, hazlo sonar. Hombre, no puedo creer esto. Tienes que levantar el celular para que eso se active. O sea, levantarlo así. Sí, sí. Agarrarlo y levantarlo. Claro. Infierno. Oh, what? Yo, ¿estás diciendo tantas cosas así satánicas? Estás hablando de todas esas cosas así. Estás hablando de todo eso. Sí. ¿Cómo no sabemos que este fue el lugar que usaron eso ahí dentro? Para hacer esos tipos de rituales o algo así, ¿o no? Puede ser también. Sí. ¿Y la chica que encontraron? Capaz que no fue una violación o robo. Capaz que lo usaron para un rito satánico. Claro. Y el pelo que hay allí también, que no sabemos porque hay mucho pelo. No, no, no. Claro. No está extraño. Ahora como, no sé ustedes, pero se siente como un poquito... Sí. Oh, man. Las cosas. Esclavo. Bueno, cuando tú, básicamente, tú estás poseído. Eres un esclavo de esas cosas. Ok, ok. Esto es muy extraño. Muy extraño. No sé, no, no. Esto no me gusta. No sé, no, no. No sé, no. No sé, no. ¡Suscríbete!